Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video de TubeTycoon, el emulador de YouTube Y si visteis al capítulo anterior, nos quedamos pues, no lo se, cargando el juego Vale, tenemos 761 suscriptores, 13 dólares, 46 videos Día número 13 Vale, pues, 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 vamos a grabar pues un juego Estamos con espacio 1 What the fuck, no me acuerdo de... ¿Cuál era este? A ver, todo esto, esto tiene set de mayúsculas, a ver, mayúsculas He vuelto, ahí estamos, venga, tira para allá Y pues vamos a grabar otro video El paranormal salado Venga, a ver, a ver, a ver cómo va Hoy, hoy quiero llegar a los 1500 suscriptores como poco, eh Como poco, quiero llegar a esa cifra de suscriptores A ver si me dan algo Dame algo, please, dame algo, dame algo, dame algo La me dan algo, coño Perro, deja de morder perro Oye, perro, perro A ver, perro Oh, uh, uh, gracias El T-Bolt me ha subido Hijo de puta, este me había bajado todo esto, cabrón Vale, pues, vamos a grabar otra película, no tengo nada, tío Ah, tenía lo de los TAG Hostia, no me acordaba, no me acordaba, tío A ver, vamos a hablar sobre los épicos dragones A ver, aquí ¿Qué coño tenía aquí, tío? Uh, ¿esto es nuevo? A ver, estate quieto, coño Juegos exclusivos Oye, esto es nuevo, eh Regalo de Fanball a estos No, links preferidos Voy a probar este nuevo juego Bomba Ha salido para tu cuenta millones de... ¿Qué es esto, tío? Bueno, no lo sé, no lo sé Ya lo veremos A ver En cuanto termine este... Este vídeo Nos iremos a dormir Perro Hola, perro ¿Qué quieres, perro? A ver, venga, 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 venga Vale, he vuelto 685... Vale, a ver los comentarios ¡Uah! Gran canal Gran vídeo ¡Primero! Vale, 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 vale Bueno, no ha estado mal No tiene malos comentarios Vale, este no tiene comentarios Este me ha subido 95 suscriptores Bueno, hemos llegado a mil suscriptores Vale, a ver, un momento Vamos a ir a dormir Y vamos a hacer un especial Gran película Aquí Es... A ver Especial Mil... A ver, voy a poner un puntito ahí Mil... K Gracias Eso será lo que pondré yo Si alguna vez consigo llegar a los mil suscriptores Llevo 441 en el canal Bueno, por lo menos Tengo reproducciones en los vídeos Que eso es algo A la gente parece que le gustan los vídeos Pero Coño, siempre me... Siempre me gusta que llegue más gente a tu canal Vale, vamos a grabar Un... Ukelele El ukelele Que suele tener bastante audiencia Suele, eh Suele Suele Suele, suele, suele Tío, me está doniendo el petugaje Me cago en la puta Mira Pues si alguien no ha pasado por mi canal Y lo ha visto en los últimos vídeos No sé qué le pasa Está como... Está tirando de mi piel El cabrón Hijo de puta Oh, 83 suscriptores Muchas gracias, primo Vale Pues Eh... Nos da para otro... Otra cosa Así que venga Vamos a grabar Animado Jack Animado Jack Jack Hola, hermano ¿Qué te pasa? Jack Ya que me recuerda El Jack and Duster Eh... Me he pasado los tres Jack and Duster Que... Que hay El... 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 El Luster de la PSP También me lo he pasado Lo que... Son de hace tanto tiempo Que ya Ni me acuerdo la verdad Pero bueno Está... Son juegos que... Que coño Tengo... En mi mente También tengo... Eh... Jugaba que lo tengo de fondo de pantalla El Resident Clans Es un juego que me encantaba Vale, nuevo tag Eh... Vamos a ver qué tag es Un tag, un tag, un tag Preciosos tag Pues vamos a grabar El bloc diario Venga, a ver Eh... Nuevo... Teclado Para... Mi body Venga, a hacer esto Esto mismo A ver si... Ya sé Yacek Maca... Macar... Macarewish ¿Qué cojones Se tienen coño Es ese tío De un... Yo... Yo... Yo pensando Estos tíos Existirán de verdad O lo... Estos... Estas personas A lo mejor Son youtubers De verdad O... Que llegamos casi a los 1500 Gracias Gracias primo Gracias hermano Yacek Vale, vamos a grabar El... Uh... Uh... Barriles Los barriles también Suelen tener bastante audiencia Que... No sé por qué La gente la trae los barriles ¿Qué pasa con los barriles tío? A ver ¿Cuánto tiene este? ¿Cuánto tiene este? Eh... Va a llegar a los... Eh... 235 Vale, no ¿Qué coño más? 580 580 580 580 ¡Ay! 33 Bueno ¡Bueno! Hemos llegado a los 1566 Bueno, 1500 suscriptores El límite mínimo que tenía para hoy Cumplido Ahora quiero llegar hasta los 2000 Por ahora Por hoy ¿Vale? Que... Será bastante bien De... Me iría... Me iría feliz a la cama Este día Este día 15 Me iría feliz a la cama Por cierto Tener... Ir por el día 15 Y tener esta... Esta cifra Es bastante chungo, eh La realidad es bastante chungo Porque no sé si me coño Ni siquiera Los cultores no te suben así Cada... Cada día Ojalá por así No, pero... Pero... No Venga, vamos a ir a dormir Por cierto, ya... Vale, pensé que ya me estaba quedando Con números negativos Estoy en un juego No me jodas No me jodas Vamos a hablar con el gameplay A ver ¿Qué pongo de título? ¿Qué pongo de título? Nueva Peli De Eh... Capitán América A Mercia no América, coño No No, no, no Voy a poner otro título Lo que va a ser mejor Civil War A la Vuelta De la Esquina Esto sí Esto sí va a traer a público Esto sí va a traer a público A ver El gameplay va a tener Ciento y pocos 120 Reproducciones Bueno, nada más Pero O sea, poquitas reproducciones En los gameplay No suele tener Muchas reproducciones En cambio En cambio Esto, primo Esto ¡Wow! 319 Coño Gracias Conejo Casi mil Reproducciones Casi mil A ver esto Bien hecho Mola Buenos vídeos No suscribiré a tu canal Gracias Sigue siendo mejor Que la mantequilla De mi nevera Vale, o sea Bueno, supongo Estoy defraudado Lo siento Hace mucho tiempo Que en una galaxia Muy, muy lejana Sí Aquí está Aquí está Bueno A ver Vamos con 2000 Pero venga Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy, tío? Que estoy llegando Estoy cumpliendo todo ¿Pero qué coño? A ver, no Esto no quiero A ver A ver A ver Tranquilos Tranquilos Que me estoy excitando mucho Vamos a tener Para el siguiente día A ver Vamos a grabar otro Con el L mismo Vamos a tener ya La barrita de esta entera Así que vamos a tener Dos puntos Dos puntos Que van a ser Que necesito tres Para tener Esto Y luego esto Y luego Minecraft No se puede todavía No Aunque no me gusta El Minecraft Pero el Minecraft Si suele verlo Bastante Bastante gente La verdad Es un juego Que llama mucho La atención De la peña No me expliqué No me preguntéis El por qué Pero es la realidad Es la verdad Y a ver También Voy a tener En el canal Algún Algún gameplay Del Slicerío Hijo Hijo de puta Cabrón Marfil Hijo de La madre que te parió Tío La madre que te parió Nada No puedo hacer Ahora el especial Dos mil suscriptores Por tu puta culpa Subnormal A ver Qué asco tío Venga Servita Venga 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 La mierda Juego Venga Vamos Y película Facebook Vale Se supone Que no se debería hacer A la vez Porque Te llegan menos reproducciones Yo la verdad Es que no Cuando jugaba Sin grabarlo Las reproducciones Me salían igual Así que No sé por qué Se dice eso Si veis Coño Joder Si es que va super bien Hostia Gracias Yace Tú me subiste los suscriptores antes Yo te doy las gracias Cesar te saluda Bueno no Ahí va Si coño Yo me llamo A ver Especial Dos mil K Seguimos Creciendo Hostia Creciendo Vamos para allá ¿Cuántas reproducciones tendrá este? ¿Cuántas reproducciones tendrá? Yo digo que tendrá A ver El otro tuvo casi mil Así que este tendrá pues Mil Cuatrocientos No, no Más, más, más Más de los dos ¿Mil? Hola Uy Casi Casi En total Suscriptores que tenemos Lo he visto casi todo Casi todos los suscriptores que tengo Bueno No, no No está mal No está mal Vale Nuevo tag Vale Me gusta Me gusta Come On Come on Yes Do it Yes Do it Como El video este De Jessy La voz Mi madre Sin video ese De verdad que No lo entendía No lo entendía Me traba Me traba mucho ese video No sé por qué Pero me traba un montón Vale Este va a tener Eeeh Mil 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 seiscientos Llega Mil seiscientos No Hola Espera Vale Nada Mil setecientos nueve Bueno 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 Este va a llegar a los cuatrocientos O quinientos No 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 A los trescientos Ni eso Bueno 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 Estamos llegando casi a los tres mil Vale A ver Pero ¿Qué está pasando hoy tío? A ver Llevamos once minutos de video Bueno No está mal Vamos a grabar un Ay no Este Ya lo había grabado Me cago en la puta A ver Sombrío dragones Un dragoncito La verdad es que No me he metido No me he puesto en números rojos Es increíble eso Es increíble Increíble A ver Aquí No Me lida No Quiero ir a la puta calle A ver La hermandad Necesito cincuenta Vale Pero esto No está disponible No está disponible Todavía ¿Por qué? ¿Por qué no está disponible? Primero me desbloqueé La habilidad correspondiente En el menú carrera Wow Habilidades Ah Este Es este No Este no Es este ¿Eh? Mmm No sé si hacerlo Nada Lo voy a quitar Lo voy a adquirir Perdón Para Para hacer ya pues El tema De la hermandad Así que mira 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 De estos Vale Esencia La actividad De la fama Polvo La cantidad Polvo De la suerte A ver Esencia De tiempo De actividad De experiencia Vamos a poner Este es la experiencia Que nos va a venir Bastante bien Para conseguir más experiencia Obviamente Vale Si 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 Venga A ver Ya con este Tornado Nos darán Experiencia Pero al hacer Ya al día siguiente Uno Bueno Uno No todos los vídeos Pues nos darán Más experiencia Uh 1223 Vale 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 50 14 Alquiler La madre Y lo parió Tío Vale Nuevo tag Me cago En la mierda Venga Película Vamos con Youtube Lo nuevo Youtube Y el juego Venga A ver Como va Esto A ver El Sobre nuevo Youtube Va a llegar A los A los 2000 A los 2000 Seguramente Si 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 No Me cago en la mierda Así que va a llegar A los 2000 2000 Y le sobra Y le sobra Y le sobró Oh 3000 Ya hemos llegado A los 3000 Vale Pues vamos a grabar Pues yo así Mide más Tío vivo Ya que no te está dando Bastante experiencia A ver si Si consigo que me den un poquito más de pasta También para Para tener más dinero para grabar otro juego Porque ya me está Este ya no tiene No tiene muchas reproducciones Quiero tener otro Otro que more, pero claro 300 Hostia, gracias, tío, gracias Vale, vamos a ir a dormir Y voy a hacer un especial 3000 suscriptores Lo diario, especial 3K Joder Ahí estamos Venga Vamos a grabar Pues el tag Hostia, 50 cosas sobre mi Y este vamos a terminar La serie, venga A ver Cuanto tendrá El tag y el especial de reproducciones Vale, este va a tener Va a llegar Más de los 400 Porque claro Al ser siempre un final Siempre suelo tener más reproducciones Suele tener Suele tener Repito, suele tener Vale, este es un poquito mierder Pero este Este sí Este sí Este sí Joder A ver los comentarios de este Hola, soy tu mayor fan Uy, chocolate milk Buen trabajo Zooms arriba Bien Dedos arriba Eso fue asombroso Si que así ¿Quién está viendo esto en julio? Yo Mira a partir del 8 De nada Eh, ¿qué ha pasado? A ver Eh, nice Vídeos, me suscribo Graba solo por dinero Eh, aparte de solo por dinero Porque me gusta ¿Qué fue eso? No sé Bueno Tenemos otro punto Ya que estamos Pues vamos a grabar Eh, otro vídeo Otro vídeo Maleta Vamos para allá Vale Eh, ahora para Voy a ver cuánto Dinero necesito Para el siguiente De la hermandad Bien Ojo Vale, este ya No tenemos ni ni coña Por ahora Por ahora Repito, por ahora Esto sube, sube, sube Sube la pasta Como 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 alma Que lleva el diablo Me va a llegar A los Mil cuatrocientos No Uy, bueno, sí Hijo de puta Pero tío, ¿qué pasa Con esto, macho? ¿Qué pasa? A ver, vamos a dormir Día 20 ¿Qué me pasa la bolsa? Me estoy quedando ronco Y tengo mocos Me cago en todo A ver, vamos a grabar Eh, esto Hatters No Please Por poner Por poner algo Yo la verdad es que no tengo haters Por ahora en mi canal Por ahora no tengo No tengo haters Como No solo Como tampoco tengo mucha gente Que me vea Pues Tampoco tengo mucho Muchos haters A ver Eh Ahora Ahora mismo Solo tengo Para hacer vlogs Porque películas ya Películas de los juegos Ya Terminé con el otro Aunque puedo seguir jugando La verdad Pero Ya no No quiero seguir con esos juegos Y Y Este va a llegar A dos mil cuatrocientos Uuuu Dos mil quinientos Gol del Saktar Madre de Dios Saktar que estuvo El año pasado En Champions A ver Eh Uh Gracias Especial Vale Una especial Especial A ver Vamos a dormir Bueno no dormir Vamos a hacer un Delicioso Jack No Galletitas Galletitas Las galletitas Que vienen bien Vale Vamos a hacer Un par de días Este día Y otro más Y otro más Nos vamos a dormir 123 Uh A ver A ver A ver Dame Dame Dinerito Dame Dinerito Que quiero gastarlo En En la hermandad Venga 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 7 8 9 9 Vale Pues vamos a ir a dormir Vamos a sobar Día 21 Vale Vamos a hacer Eh Aquí Hermanda No podemos Saber Joder Tío Ahora se me acaba de trancar Eh Jodidamente Mucho la nariz Tío No sé por qué A ver Juegos Tengo algún juego Por aquí Que mole A Starware Eh Una mierda Dos Una puta Basura Birman Asylum Guaj El Batman Va Tengo que grabarlo Si o si 38 Bueno Eh Cuántos puntos Tenemos Tenemos dos Nos falta Uno Venga Vamos a No Vamos a grabar El El blog Me falta Money Para El Batman Vale Vamos a grabar Conejos Y Dragones Conejos Uh Conejos Y dragones Interesante Título Para El siguiente Blog Diario Conejos Y dragones Uh Este va a llegar A los 3000 Seguro Eh Este llega Este llega Este llega 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 34 horas Tóca los huevos Madre de Dios Vale Vamos a dormir Si 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 A ver Tengo un huevo tag Pero 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 No Estuve 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 Con Betu Estuve Enfermo De cojones Por Por Pone Así Pongo Una Pequeña excusita A ver Bien 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 Vale Esencia Del Tiempo De la Actividad De la Fama De la Cantidad O suerte Cantidad Venga A ver A ver A ver Que notan Recomendaciones Se darán Más visitantes Uh Uh Eso me mola Vale A ver Eh Este Cuanto Me dará Esto Si Si me Recomiendan Claro Llega 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 A los 3000 Llega A los 3000 Seguro Pero Seguro 3500 No más Casi 4000 Ojo Hice Especial Si Si Hice Especial Vale Vamos a Grabar El Vlog Delicioso Brillar Brillar Eh El A ver Como era Conejos Y Dragones Conejos Y Dragones A recordar Ese título A recordar El título Para ahora Cuando nos vayamos A ir a dormir A ver Vamos a hacer Más Venga Toma por culo Tag Venga Ese mismo Solo en casa Decí que yo ya he estado Solo en casa El verano pasado Casi entero Y Joder Me lo pasé bien Me lo pasé bien No pasó nada Porque En ese momento Ya estaba soltero Y Y yo es que no tenga Mucha fama con las chicas La verdad Ojalá Pero no pasó nada Y Eh Me lo pasé bien No había nadie que me molestara Venga tío No había nadie que me molestara Lavaba todos los días Fragaba la casa todos los días Sin que nadie me lo estuviera diciendo Ni nada Estuve tranquilo De fiesta O sea de puta madre De puta madre A ver Eh Vamos a dormir Vamos a dormir Vale Ya nos queda poco para subir de nivel A ver Como dije Conejos Hostia Conejos Y Dragones Para allá A ver Eh Vlog Esto mismo Otra película Este mismo Y venga Vamos a esperar Porque no podemos hacer más de tres seguidos Vale Sobre loco unicornio A ver Puticornio A ver Eh Uh Este va a llegar Más de mil Va a llegar a los dos mil Seguro Y puede que No Si si dos mil Pero no a los tres mil Ni de coña Este a los dos Uh Joder tío En serio Me cago en ti tío Que pesado Pero este tío Me ha bajado Los escritores Dos veces Pero que le pasa A ver Alfombra Y subimos de nivel Creo Con este subimos De nivel Si no Si no Si no No Casi Vale ¿No da para la otra? No Me falta energía Me cago en la puta Vale 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 Bueno No pasa nada Ah Si 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 hermano Vale Con esto Ya Eh Cortaré A ver A ver A ver Venga Un día más Y listo Venga Me cago en la puta En serio Que cabrones A ver Vamos a dormir Venga Habilidades Vamos a esto Solitario Enciende el micrófono Abre tu juego favorito Y Vamos a Grabar un juego Un juego Ven aquí Batman Vamos a comprarte Soy Batman Sangrarás Coño Sang Sangrarás Sangrarás Venga Y Una película Otra Cámara Venga Esta mismo Vale A ver Este tendrá bastantes Visitas El Gameplay de Batman Buen 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 Hostia Se va a llegar Más de mil Va a llegar Más de mil Ha llegado Más de mil Madre dios Tío Hace los mejores Vídeos Realmente Me hacen reír Pelo Emo Yo no tengo pelo De emo Creo yo Decidme vosotros Primero No importa Opacando Hasta Nice Vídeos Wow Gran Sigue siendo Mejor Yajar Pinks Gracias Si lo estás viendo En 2015 No lo siento Estamos en 2016 Y bueno Lo dejo aquí Espero que os haya gustado Que os hagan divertido Dale me gusta Comentar lo que te la gana Suscribirse a mis redes sociales Que la atajo abajo En las descripciones Y a mi canal de Youtube Para no perderos Ninguno de los vídeos Un abrazo Y hasta la próxima Chao